hola a todos y bienvenidos una vez más al canal yo soy japonés en 11 y estamos aquí en un nuevo gameplay de planeta minecraft que antes de seguir con la introducción quisiera informarles que ahora tal vez se encuentran a mi altura que ahora la serie se va a llamar plan lo de minecraft se me ocurrió a mí y lo de plan fue cosa de juan paulo bueno esto no sabemos si va a ser temporal o ya queremos que la serie se quede así pero por el momento vamos a llamarle plan minecraft porque no sé se oye bonito no se oye bonito y pues nada gente para los que vieron para los que no vieron el episodio anterior lo que hicimos fue encontrar el portal allen simplemente lo encontrábamos no pusimos ningún ojo ni nada porque se me rompió antes de llegar pero si ya es un avance de tenerlo ahí ubicado más o menos al portal pero bueno la verdad como siempre digo no estoy seguro de lo que querrá ser juan pablo en este episodio para tener un episodio decente pero bueno les dejo con el comentario de juan pablo y nos vemos ahorita que lo haga así si ya de hecho ya está ya está todo puesto entonces juan pino sé si quieres comentar algo sobre lo que vamos a hacer hoy porque no tengo ni idea supongo que tú igual no a ver lo que iba a hacer hay que haber también que vamos a cambiar de nombre a la serie si eso ya lo comenté que ahora creemos que se llame planeta no plan minecraft plan minecraft y que también lo queríamos así cambiar de casa ah esa es otra cosa que no que no había dicho que queremos ver la forma de cambiarnos de casa porque ya la nuestra ya está un poquito no sé aburre aburre ya es que justo está volvimos haciendo algo por eso te lo digo la dirección si así que bueno eso no podremos ver más adelante porque ahora no hemos encontrado ni un buen sitio para hacer yo ya casa si 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 así que bueno y lo que íbamos a hacer es es en bueno lo que íbamos a hacer un día era era recoger un poco las cosas del del portal pues me parece o agarraste todo porque en el portal no 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 agarre todo porque estaba difícil que vas a hacer allí nada mira que miren déjate que no te viva no no me viste calla calla y va que agarras mi TNT no tengo TNT voy a plantar los arbolitos por aquí si te la vi te vas a acompañarnos no mami no 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 te voy a trolear no te preocupes tu también estás un poco preocupado eh eh si la verdad estoy bastante preocupado porque eh pues para el que no lo sepa y no vio mis videos anteriores eh hice la troleada máxima a Juan Pablo y luego todavía me atreví a hacer un remix en su cara si me ha aggraciado demasiado me ha aggraciado demasiado yo ya y además te ilusionaste parece con la sorpresa que te dije si ahora me dijo que tenía una sorpresa para mi si no se oye nada bueno vaya vaya así que bueno ay no tengo semillas si vamos así que hoy día me parece que vamos que podiamos ya recorrer alguna de estas para encontrar un buen lugar para una casa osea que que ca... que ca... estantamiento por aquí, ya encontramos ya estanterías gracias al portal Alend, que estaba por ahí, que ponía estanterías por aquí. Yo me parece que llovía algunas cosas que quedaban, pero no las agarre porque tengo ahí estrelleno, espera, quiero agotar algunas cosas. De hecho yo quiero ir por cosas para, este, ¿cómo se llama? Un hacha, un hacha, quiero un hacha porque no agarre nada de libros que había ahí. No hay. ¿No tenemos hacha o qué? Sí, 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 yo tengo mucha, toma, toma, toma. Ahí está, atrás tuyo. Ah, sí. Vamos bien. Oye, oye, que me trabo, que me trabo. Vale, vamos, vamos a... Vamos a ver una barriga de casa o qué. Mmm, pues sí, mejor vamos a ver, yo digo que en la jungla, ¿no? En la jungla están los árboles más altos y bonitos. A ver, vamos, vamos, vamos. Creo que sí, habría que tener mucha hacha y... y eh... Vamos a dejar nuestro pantano, cabrón. Sí, adiós pantano. Ah, sabes que voy a regresar por algo, es que creo que se... quiero hacerme mejor una espada de, de una hacha de piedra. No, no, si quieres tú busca la casa. Ya. Cuando encuentres un árbol bueno, me dices Ok Hasta que ahora me puedo perder Aquí estamos como en un lugar Un poco más o menos Creo que es más para aquí Vale, espérame Oye, 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 oye Habría que hacer como un puente Ay, oye Oye Oye, ya te mandaste de pegada que ya no respondes Eh, no, no, es que Quiero ¿Me lo hago de piedra el hacha? Si Porque no hay otra material mejor Si, ya se tira de piedra Si ¿Quieres una? No, 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 si te... Ah, de verdad, pero tú me tienes que devolver la mía ¿Cuál? Tú te moriste solo La del hierro La del hierro que te pase Ah, si, si, si Vaya No he encontrado ni un lugar bueno, cabrón Pero tengo que irse Agrega Ya púbrate por cabrón Ah, perdón, es que... Quiero... Quiero, quiero hacer, quiero hacer tres, quiero hacer tres Quiero hacer tres ¿Quieres una? Si Esta cabrón casi me trabo Ok Vale, así que ya se está haciendo de noche Ya tengo haches para todos Oye, perdón, yo te estoy viendo de esta altura ¿Qué estás haciendo ahí? ¿De una casa? Hombre, oye No confío en ti porque yo llegué a la descripción Pusiste Like para Mastrof Y no para este ¿Qué coño? No me confío, hermano Por la madre, hoy sabí que estamos muy oscuros aquí ¿Dónde estás tú? Yo no te encuentro ¿Estás aquí? Mira, mira ¡Lul! ¡Lul! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? Ven a la casa, ven a la casa, ven a la casa Ahí voy, ahí voy, pero cabrón Que te vaya a mandar una cabrera Para allá, voy Voy, voy, voy ¿Lul? ¿Qué? No me esperaba que pasara esto Ahora sí, copopox una nueva casa Ya hombre, hombre, ya Pero tranquila, déjate hombre Sí, ¿qué tenemos? Ya hombre Hombre, déjate ¿Qué? Ya, ya, ya Pas, 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 pas ¿Qué estás jugando? Hombre, ya ven a dormir, ven Oye, copopos una nueva casa, por cierto Ahora sí La subterránea La subterránea, no? Ya duerme, duerme A ver Ya duerme Sí, yo no Oye, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Es que te iba a poner el circuito ese reston, pero no sé si lo ves ahí el reston girando, pero explotó, me alejé demasiado y explotó. Haciendo cagadas, entonces ya nos cambiamos de casa. Esperame, esperame. Uy, que se me va a guiar, casi se me va a guiar. Vale, vale, aquí está. Te voy a dejar las drogas. Vamos a recoger el circuito más para ahí, a ver. Esperate. Me parece que aquí por aquí encuentro un lugar bueno, mira, ven, 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 ven. Voy a, voy a, quiero el árbol que esté más alto. Este, este, pero no es que sea más alto, pero mira, ven. Quiero, quiero ver un árbol alto, quiero estar en un árbol. Sí, también hay árbol alto. Espera, espera, espera. Bueno, aquí hay hasta una prueba. ¿Dónde estás? Yo creo que aquí cuando empezamos. Uy, ese. ¿Dónde? Yo quiero ese. ¿Es ese? Este, este. ¿Me estáis viendo? Este de acá es de una iga, mira, ven. ¿Dónde estás? Este es como de una iga y está bien, subió, ven. Eh, eh, ese, mira, ese, mira. Este, este está como medio sólido así, pero... Bueno, ven que este sólido. A mí me gusta así porque no tiene mucho árbol. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, ahora que te suba ya. Oye, por cierto, eh... ¿Vas a querer sacar el trailer del mapa hoy? Sí, sí, sí. Lo creo, lo creo. Digo, si no para hacerlo y editarlo y todo ese pedo. Claro, no. Hacerlo épico. No puedo subir. No puedo subir. No se puede subir, ven, baja, baja. Sí, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Mira. ¿Y cómo? Aquí estoy. Ay, ay, ay. Ese árbol me gusta. ¿Te gusta yo, no? Pero ya, 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 ya. Espérate, 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 ya, ya. Me dejaste... Me dejaste demasiados corazones, güey, espérate. Aquí, aquí, yo subo, no, yo subo, sí. Uy, 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 uy. Vale. Ya subí primero. Nada bien, ocupamos más... Aquí hay otro, aquí hay otro arriba. Mira, y si podemos conectar la... Podemos conectar los árboles. Había que traer... Había que traer la tijera. Una tijera, sí. No tenemos hierro. Sí, yo tengo. Tengo hierro. Tengo hierro. Tengo hierro. Tengo hierro. Tengo hierro. No, lo tienes que decir dos veces. Vámonos. 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 Aquí además estamos ya, güey. Vámonos. Tenemos una mesa de crafteo, güey, güey. Una mesa de crafteo, güey. Una mesa de crafteo, güey. Vámonos. Primero hay que quitar madera, güey. Hay que ganar madera. Vámonos. Así que parece que quizás hacemos esta casa, ¿no? Sí, podemos hacerla ahí. Vale, aquí yo hago una tijera. Listo, ya la hice. Te solicito. Tengo de... De este... Ah, de... Este... A ver, esto... Hojas de jungla, ¿no? Eh... Sí, saca las de jungla, güey. Vale, vale, vale. ¡É. Gafles de jungla, ya la éx, sí, saca las peignas. No, 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 no. Se está cayendo mucho el árbol de... ...de jungle aqui. Jejeje. Bueno, esto lo voy a dejar fuera de cámara. ¡Gracias! 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 Oye, no hice nada No, no, háblate cabrón Que pedo Que pedo nos flota esta huevada Que pedo Que me querías flotar aquí Bueno La pura te despide Bueno ya Este fue el video esta semana En mi canal y Y pues nada ya saben carajo esta Espérate Bueno gente ya saben este fue el video esta semana En mi canal Un video bastante fail Un video bastante ¿Cómo se podría decir? Improductivo No se si sea la palabra correcta No hicimos nada interesante Simplemente nos quisimos cambiar de casa Una disculpa por los errores cometidos Y por el hecho de que en si El puro video es un error Pero bueno ya saben este El siguiente video va a estar en el canal de Juan Pablo El cual dejaré un link Para su canal en la descripción Ya saben Like se agradece bastante Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Altyaz